Va a salir la mesa volando, eh. Oigan, si es cierto, no vamos a caer. ¿Va a salir la mesa volando? Aquí la mesa venida. No, se va a caer. No, se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que ustedes saben ahí. ¡Ay! Son sonores de esto. Mira. Fuerte. Fuerte, le sirve que no nos da. Es todo lo que va a empujar. Pújale, pues. Mira. Ya. Ya.